hola hola cómo están espero que muy bien bienvenidos a una nueva clase virtual de aprender en este caso estamos en el curso de derecho constitucional ya sabes que si querés tener acceso a la totalidad de las clases de esta materia solamente tienes que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción de derecho constitucional donde vas a tener acceso gratuito a la totalidad del curso y en este vídeo vamos a hablar sobre la libertad dentro del derecho constitucional y para comenzar esta clase vamos a definir a la libertad como un derecho y al ser un derecho vamos a ver dónde está plasmado en nuestra constitución como declaración de derechos de las personas así vamos a ver que en el preámbulo la libertad figura como uno de los fines que buscaba alcanzar el constituyente en el mismo preámbulo establece que uno de los fines es asegurar los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino posteriormente a lo largo del articulado de la constitución nacional se encuentra la libertad implícita en cada uno de estos artículos y también en el artículo 15 nuestra constitución establece que en la nación argentina no hay esclavos entonces si nuestra constitución dice que en la nación argentina no hay esclavos significa que todas las personas somos libres de esta manera podemos comprender que en nuestra constitución la libertad merece tenerse en cuenta como un valor y como un principio general y nuestra constitución a pesar de que a muchas personas no les guste es una constitución liberal porque pone al valor libertad en un pedestal que merece ser protegido entonces es tan importante la postura que tanto el estado como la constitución nacional adoptan acerca de la libertad que la democracia o la forma de estado democrática consiste fundamentalmente en el reconocimiento de esa libertad individual y vamos a ver cuáles son los contenidos de esta libertad jurídica la libertad como derecho de la persona humana nos da un estatus personal que depara al hombre la calidad de persona jurídica con capacidad de derecho entonces la libertad incluye un poder de disposición que en uso de esta libertad es susceptible de producir efectos jurídicamente relevantes paralelamente incluye un área de intimidad donde la libertad que es inofensiva o neutra para terceros queda inmunizada y sustraída a toda interferencia arbitraria del estado y también esta libertad es un principio básico a favor del hombre en el sentido de que todo lo que no está prohibido es está permitido entonces la libertad es un valor es un principio general y es un derecho del hombre que merece especial protección y nuestra libertad incluye distintos aspectos tanto exteriores como interiores con respecto a estos aspectos exteriores nuestra constitución protege especialmente la libertad física y esta libertad física no es ni más ni menos que el derecho que todos tenemos a no ser arrestado sin causa justa y sin forma legal esto trae aparejado obviamente la libertad de locomoción que es un derecho que tenemos de ir de un punto a otro sin que nadie pueda interferirnos el estado no puede impedir que yo vaya del punto a al punto b es mi derecho constitucional este derecho descarta padecer todo tipo de retenciones corporales forzosas o de realizar prestaciones forzosas valoradas como injusta la garantía constitucional que protege la libertad corporal o física es el habeas corpus para nuestra vergüenza hemos visto en los últimos tiempos a los aparatos represivos del estado perseguir a las personas que se desplazan de un punto a otro esto es absolutamente inconstitucional y dentro de los aspectos internos de nuestro derecho a la libertad encontramos la libertad de intimidad el artículo 19 de nuestra constitución nacional expresa que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están sólo reservadas a dios y exentas de la autoridad de los magistrados ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe de acá se desprenden dos cuestiones que están vinculadas pero que no son lo mismo la intimidad y la privacidad la intimidad sería la esfera personal que está exenta del conocimiento generalizado de terceros mientras que la privacidad sería la posibilidad irrestricta de realizar acciones privadas que no dañan a otros por más que se cumplan a la vista de los demás y que sea conocida estas actividades por los terceros entonces se trata siempre de una zona de reserva personal propia de la autonomía del ser humano y es muy importante destacar que la intimidad resguardada en el artículo 19 frente al estado goza de igual inmunidad frente a los particulares así lo valoró o interpretó la corte en el caso Ponsetti de Balvin del 11 de diciembre de 1984 y la libertad se proyecta hacia otros derechos así por ejemplo para destacar sólo algunos la libertad se vincula con la libertad religiosa es decir esta libertad religiosa hace al fuero íntimo del hombre fundamentalmente se trata del contenido de la libertad religiosa conocido con el nombre de libertad de conciencia también puede relacionársela con el derecho al silencio y al secreto el derecho al silencio es la faz negativa del derecho a la libre expresión y al igual que el derecho al secreto implica la facultad de reservar ideas sentimientos conocimientos y acciones que el sujeto no desea voluntariamente dar a publicidad o revelar a terceros o cumplir también esta libertad se proyecta a la inviolabilidad del domicilio de la correspondencia y de los papeles privados así lo consigna el artículo 18 de la constitución prescribiendo que hay una ley que determinará en qué casos y con qué justificativos puede procederse al allanamiento de un domicilio o a su ocupación y el derecho judicial de la corte tiene dicho que como principio general la única autoridad competente para allanar domicilio es la judicial entonces es muy importante destacar que cualquier prueba que se obtuviera mediante un allanamiento ilegal en un domicilio no pueden hacerse valer en juicio ni siquiera si de ese modo se descubre el cuerpo de un delito de esta manera llegamos al final de la clase de hoy esperamos que el contenido te sea de utilidad que te sirva y acordate que siempre podés ayudarnos a seguir mejorando ya sabes que si te quedó alguna duda alguna pregunta podés dejarme un comentario y voy a tratar de responderte lo más rápido posible muchas gracias por pertenecer a la comunidad académica de aprender y esperamos que tengas mucho éxito